Música Seguimos con Barricada TV, entonces nos acompaña Carlos Loza de la Asociación de Detenidos Desaparecidos después de esta, bueno de esto que circuló tanto en los medios el veredicto en el juicio de la ESMA y yo estuve leyendo algunas cosas de la Asociación de Detenidos Desaparecidos donde se planteaba que sensaciones contradictorias alrededor de los resultados que condenan a prisión perpetua a Astiz, a Costa, a Cabal o a algunos más, pero también absuelven a otros dos represores Bueno, sí, absuelven a estos dos por el caso conocido como la Iglesia Santa Cruz, que son 12 casos Que serían Rolón y García Velasco García Velasco y Rodolfo Walsh, o sea, los absuelven en esos dos, en esos casos porque Rolón demostró que él no estuvo ahí en ese momento como destino y en su foja de servicio que había mandado el jefe de la Armada en su momento él dice que estuvo entre el 1 de diciembre del 76 y el 15 de enero del 77 y después estuvo más adelante en lo que se conoció como Pecera donde ahí sí varios compañeros lo acusan pero en ese mes y medio que él estuvo está reconociendo que él detuvo a tal persona y detuvo a la otra o sea que se estaba burlando porque estaba reconociendo que había cometido delitos pero como no había sido acusado por eso, que va a ser en la próxima etapa ¿Es una estrategia, digamos, de Bureya? Sí, igualmente como está acusado y empieza la causa los dos están en prisión, no van a continuar en prisión Igualmente, bueno, yo escuchaba la entrevista que te habíamos hecho el día del veredicto donde vos planteabas que desde la asociación se está reclamando la unificación de las causas Me llamó mucho la atención esto de que en realidad esto, llamado mega juicio en realidad es un mini juicio porque se están, digamos, juzgando 86 casos de los 900 que se estima que pasaron por la ESMA ¿Cuál es en concreto ese planteo y por qué unificar? Bueno, en realidad son 5.000 los que pasaron por la ESMA 900 son los casos que tenemos identificados Y en el próximo tramo, que comienza el año que viene, probablemente en febrero hay 56 acusados por los 900 casos que nosotros hemos podido recoger información hasta ahora de compañeros que han pasado por ahí Algunos sobrevivientes y otros compañeros que están detenidos, desaparecidos Los 18 que estuvieron en esta causa también integran ese lote de 56 que van a ir a declarar ahí Va a ser, por eso nosotros decimos es un mini juicio porque fue maniobrado durante muchos años de tal manera de solamente hacer aparecer los casos que habían sido anteriores al 86 y aquellos otros casos como el de Rodolfo Bols y el caso de la Iglesia Santa Cruz Bueno, y el caso Villaflor Entonces incluyeron eso arbitrariamente y acusando a una sola persona cuando era todo un grupo operativo En el caso de muchos de nosotros hay acusados a una sola persona que fue condenada a cadena perpetua pero otros que algunos lo han visto, otros hemos escuchado su sobrenombre mientras estábamos ahí que los identificamos ya en el año 85 Bueno, esos no están acusados, van a ir en otro tramo Esto trae otro problema que la fragmentación de estas causas hace que los testigos que es la única prueba que se está tomando para culparlos ¿Por qué es la única prueba? Porque me parece que inclusive hasta paradójico que, por ejemplo, la ESMA convertida hoy en museo, digamos, de la memoria o el mismo edificio, las cosas, las pruebas halladas en esos edificios los papeles, las fotografías de la ESMA salieron fotografías de detenidos desaparecidos digo, todo eso no está, digamos, con valor de prueba o sea, me impacta que sea solo el testimonio por la tremenda mochila que no es que una vez, vos recién decís, ya empezaste declarando en el 85 estamos en el 2012, 11 y 100 Sí, seguimos participando, o sea, del 84, el 86 después se paró, estuvimos en la fiscalía declarando también bueno, ahora en el juicio y en realidad lo que están haciendo la prueba que ellos sostienen tiene que haber dos testigos que digan que vieron a tal o que tal compañero estuvo ahí y que esos testimonios sean indudables ahora, las fotos que sacó Basterra con ayuda de otros compañeros sirvieron para identificar algunos represores a partir de que ellos se hacían hacer documentación falsa y entonces esas fotos fueron sacadas de la ESMA pero no hay más a pesar de que nosotros sabemos de compañeros que se encuentran desaparecidos somos testigos de esos casos que van a entrar en la próxima etapa y que si no hubiera habido testigos no se puede iniciar la causa por eso nosotros, nuestros reclamos es por cada campo de concentración un único juicio donde estén todos los que estaban ahí en ese destino y el juicio por todos los compañeros entonces se va a probar ahí lo que se termina probando en los juicios que era un plan sistemático con bandas organizadas algunos personajes en este juicio siniestros decían por ejemplo de que él no había matado a nadie de que él era operativo o sea que él secuestraba a la persona pero se le entregaba inteligencia para que lo interroguen y después los compañeros los asesinaban entonces él creía que no era un engranaje necesario para producir esa aberración y lo decía cuando estaban ampliando sus indagatorias bueno, es evidente que esto era todo un grupo organizado desde el más alto nivel del Estado con la fuerza y que era institucional bueno, Carlos recapitulando un poco todo este tema vos ya nombrás que hace tiempo que venís declarando ¿cuál es tu sensación hoy en día una vez que ya lo estuviste sentados ahí ya estuviste vos vos como querellante o sea, no es una situación que no te toque de cerca ¿cuál es tu sensación en cuanto al juicio? ¿qué sensación tenés? bueno, en principio en principio vamos a lo más fuerte de todo no lo que nos pasa nosotros en los campos de concentración asumimos un compromiso que era que el que sale tiene que contarlo o sea, que el testimonio no nos pertenece el testimonio le pertenece a la sociedad le pertenece a los compañeros porque ellos no pueden darlo entonces el hecho de que cumplimos con ese compromiso tomado en esa situación tan difícil luego el esfuerzo que se viene haciendo porque las causas no comenzaron en el 2003 cuando se anularon las leyes de audiencia de vida ni en el 83 cuando asumió el Fonsín sino que esto comenzó esta lucha desde el mismo momento en que un compañero era detenido o desaparecido porque sus compañeros porque su familia porque los abogados porque se presentaban a habeas corpus y los abogados desaparecían porque las madres o la gente que era solidaria también desaparecía entonces son miles y miles de personas y acciones y reuniones y bueno viajes al exterior campañas todo eso dio como fruto de este juicio nosotros sentimos ahora de que algunas de las cuestiones que veníamos planteando no como hemos avanzado porque cuando estos juicios comenzaron se hizo en el marco de la teoría de los dos demonios donde solamente hay que leer el prólogo del el prólogo en un ramá que es una cosa nefasta para mostrar bueno lo novedoso de este tribunal que también es bueno hablarlo un tribunal que era bien bien jodido no dejaba aplaudir a los testigos porque cuando se daba un testimonio cosa que en los demás ocurría había prohibido el ingreso de los compañeros o familiares porque se había aplaudido bueno actitudes autoritarias en las condenas que efectuó se establece que el el delito está agravado por la condición de perseguido político entonces de aquella teoría de los dos demonios donde algunos la utilizaban diciendo que eran todos guerrilleros y terroristas y de de otro lado decían no eran todos buenos y pasaban por ahí o estaban una agenda equivocada se fue recuperando la identidad del detenido desaparecido que era un militante que tenía pertenencia política que luchaba por una sociedad hasta que el día 26 en el fallo este aparece lo de lo grave por la persecución política bueno esto es todo un avance bueno y esto sumado a la figura de Rodolfo Walsh por supuesto y contanos un poco porque digamos se conocieron nuevos elementos a partir digamos de los testimonios en este juicio ¿no? se abrió la esperanza de poder encontrar el cuerpo o sea en un campo de deportes las fuerzas armadas que lo que es impactante es que se siguen practicando deporte como si nada bueno precisamente nosotros siempre quisimos preservar todo el edificio porque funcionó toda la ESMA como campo de concentración por más que los lugares de detención estaban en el casino de oficiales y siempre pedimos preservar esto nosotros estamos dentro de una querella que es la de justicia allá que planteó la preservación del campo de deportes para ver la posibilidad investigar si se encuentran rastros o elementos que puedan determinar encontrar más verdad de la que puedan surgir de los testimonios bueno el tribunal aceptó esto y todavía no hay medidas efectivas de cómo hacerlo lo que nosotros planteamos bueno en primer lugar sacar a la marina de ahí preservar el lugar para que el campo de deportes estamos hablando porque el edificio de la ESMA ya hace rato que no está para que podamos saber si hay elementos que puedan contribuir a esclarecer aún más y ahora a partir de todo este avance que vos mostrás a pesar de que todavía no se han unificado las causas ¿cómo leen ustedes la situación por ejemplo de Julio López? digo los juicios están a la orden del día toda la sociedad está hablando del Estado como digamos como principal impulsor en cuanto a materia de derechos humanos y Julio López ¿cómo ven ustedes desde la asociación? nosotros en nuestros testimonios también levantamos la figura de Julio López que con total interés se enfrentó y bueno hubo su secuestro no se investigó y en ese momento el jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo que se podía ver probablemente se haya ido a tomar el té con la tía o que en una reunión que hubo de la asociación de detenidos desaparecidos con el gobernador Solá en ese momento él planteaba con sus funcionarios de que esto era poner en riesgo la gobernabilidad porque la policía no la podían controlar perdiendo tiempo fundamental para buscarlo también pensaba en esto que decíamos recién cuando empezábamos la entrevista sobre el peso que recae sobre las espaldas de los sobrevivientes que son los testigos que son los querellantes son la única prueba que tienen que estar declarando a la cara de los mismos represores de manera constante una vez atrás de la otra y digamos y creo que en el caso de Jorge Julio López se ve también ahí en concreto un desamparo respecto de la protección que el Estado de como mínimamente debería garantizar para los testigos bueno en el caso de Julio López precisamente los principales sospechosos son los que están detenidos y las visitas que le efectúan y en el caso de López bueno hay una visita de un médico policial donde se ha encontrado el vehículo donde se ha identificado esta persona y donde probablemente ese haya sido del vehículo donde lo secuestraron hay testigos de esa mañana tres testigos pero la causa no puede avanzar no se investiga más entonces esto no es una novedad lo que estoy diciendo porque lo venimos diciendo hace ya varios años y sin embargo bueno el gobierno cuando va a llegar la fecha aumenta la recompensa entonces una respuesta que no es un problema de recompensa es un problema de ponerse a investigar concretamente otra vez